En el video de hoy, veremos cuáles son las estatuas más altas del mundo. Comencemos. Número 10. Gran Buda de Tailandia. Este monumento se encuentra ubicado, en el monasterio de, Wat Nguang, en la provincia de, Anag Thong, a 150 kilómetros de Bangkok. Es la estatua más alta de Tailandia, dedicada, a Buda Gautama. Tiene 92 metros de altura, y 63 metros de ancho. Su construcción se terminó en el año 2008, y está hecha de concreto, revestido de color dorado. Número 9. Estatua de Pedro el Grande. Se encuentra a orillas del río Moscova, en la ciudad de Moscú, en Rusia. Tiene una altura de 98 metros, y fue diseñada, por el escultor georgiano, Surab Sereteli, para conmemorar los 300 años de la Armada Rusa. Fundada por Pedro el Grande. Su construcción, fue terminada en el año 1997, y está hecha, de acero inoxidable, bronce, y cobre. Tiene un peso aproximado, de mil toneladas. Muchos la catalogan, como una de las estatuas más feas del mundo, y los habitantes de Moscú, han intentado deshacerse de ella, en varias ocasiones. Sin éxito hasta el momento. Número 8. Wanin, de mil manos, y mil ojos. Es una bella y monumental estatua budista, que se encuentra en la provincia de Hunan, en China. Tiene una altura de 99 metros, y se completó su construcción en el año 2009, costando más de 260 millones de yuanes. Su nombre completo, es, Guan Shigin, que significa, la que escucha las quejas del mundo. Posee múltiples rostros, que representan cada una de las caras de la diosa, y 20 pares de brazos, que simbolizan su fortaleza, para acudir en ayuda de muchos al mismo tiempo. Número 7. Sendai, Daikanon. Se encuentra en la prefectura de Miyagi, en Japón, y representa a la diosa Kanon. Tiene 100 metros de altura, 92 metros son de la estatua en sí, y 8 metros de su pedestal. Su construcción fue terminada en el año 1991. Consta de varios niveles en su interior, en donde se exhiben varias estatuas de Kanon, de Buda, de reyes míticos, y de las 12 deidades guardianas que representan al zodíaco chino. La estatua porta en su mano derecha la gema de los deseos Nyoyohu, mientras que en la izquierda sostiene un matraz de agua. Número 6. Uda de, Ushiku Daibutsu. Es una estatua de acero, recubierta de bronce, que se encuentra en Ushiku, en la prefectura de Ibaraki, en Japón. Tiene una altura de 120 metros, 100 metros son de la propia estatua, y 20 metros, del pedestal. Representa a Amitaba, que es un Buda celestial descrito en las escrituras de la escuela del budismo Mahayana. Tiene un peso aproximado, de 4.000 toneladas. La estatua en sí, es un edificio de cuatro pisos, y se puede entrar en ella. Tiene un ascensor que eleva a los visitantes a 85 metros, hasta un piso de observación. También, contiene un museo con muchas imágenes de Buda, y es un centro de adoración. A sus alrededores hay un parque, y jardines que contienen todo tipo de plantas. Número 5. Estatua de la creencia. Se encuentra al sur de la ciudad de Nadwara, en el estado de Rajasthan, en la India. Tiene, 113 metros de altura, y representa a Shiva, uno de los principales dioses del hinduismo. Su construcción tardó seis años, desde el año 2016, hasta el año 2022, cuando se inauguró. La estatua muestra a Shiva cruzado de piernas, sosteniendo una trisula, una especie de tridente, en su mano izquierda, y con una serpiente sobre sus hombros. Consta de tres capas, compuestas por un núcleo de ladrillos, un marco de acero estructural, y un revestimiento de hormigón, cubierto por una capa de cobre, que le da ese color rojizo. Alrededor de la escultura, se encuentra un complejo, con varios jardines, un parque infantil, una fuente, y un área de comidas. Número 4. Nacimiento del Nuevo Mundo. Esta escultura, es también conocida, como la estatua de Colón. Mide 110 metros de altura, y se encuentra en la costa atlántica de Arecibo, en Puerto Rico. Fue inaugurada en el año 2016, en conmemoración del aniversario 500, del primer viaje de Colón hacia América. Fue diseñada por el escultor ruso, de origen georgiano, Surab Sereteli, y representa a Cristóbal Colón, con un timón, y de fondo, a las tres embarcaciones que trajo en sus viajes, atravesando el océano Atlántico. Es la estatua más alta de América, y resistió en el año 2017, al huracán María, de categoría A4, quedando su estructura casi intacta. Número 3. Laikyun, Zetkiyat. Esta escultura, se encuentra en un pueblo llamado, Katakantong, cerca de la ciudad de Moniwa, en Birmania. Representa a Buda Gautama, y, tiene 116 metros de altura, sobre un pedestal de 13.5 metros. Su construcción tardó 14 años en completarse, desde el año 1996, hasta el año 2008. Consta de dos esculturas, una de pie, y otra reclinada, ambas pintadas de amarillo brillante. La estatua de Buda en pie, tiene 27 pisos en su interior, y un ascensor especial, con el que turistas y locales, pueden tener vistas panorámicas espectaculares. La estatua reclinada, esconde un templo, y ambos monumentos, están rodeados por un jardín de árboles Bodhi. Número 2. Uda del Templo de la Primavera. Se encuentra en el municipio, Shaokun, en el condado de Luzan, en China. Fue la estatua más alta del mundo hasta el año 2018, año en que fue inaugurada una escultura aún más grande. Tiene 128 metros de altura, más un trono de loto de 25 metros, dando un total, de 153 metros. Fue construida entre el año 1997, y el año 2008, y, representa a Buda Bayrochana, costando aproximadamente, 55 millones de dólares. Se encuentra dentro de un área protegida, por su belleza paisajística. Su parte exterior, está construida por 1.100 placas de cobre, y pesa aproximadamente, 1.000 toneladas. Número 1. Estatua de la Unidad. Se encuentra en la India, en la provincia Gujarat, junto a la desembocadura del río Narmada. Este monumento tiene una altura de 240 metros. La estatua en sí, tiene 182 metros, y el pedestal, los 58 metros restantes. Está dedicado, al político Sardar Vajabai Patel, uno de los fundadores de la India moderna. Esta estructura está construida con acero, hormigón armado de cemento, y revestimiento de bronce. Su construcción, se completó en tan solo 5 años, desde enero del 2014, hasta octubre del 2018, cuando finalmente, se inauguró. Costando aproximadamente 420 millones de dólares. Sirve de centro turístico, con hoteles, museos, y una flota de barcos, que permiten acceder a sus inmediaciones. Estas fueron las 10 estatuas más altas del mundo, monumentos impresionantes, dignos de admiración. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido interesante. Hasta la próxima.